Rebozó, rebozó de Santa María Vesquisa que baila llena de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Al barro de las blancas brotan de los poces casitas de pata de la tierra mía Al barro de las blancas brotan de los poces casitas de pata de la tierra mía Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Por ser más gracioso, más lindo tu paso Y será más tarde para zapatear Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tendremos que zampatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el florido ¡Falé! 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 Zapatos de raso, bordado de seda, te voy a comprar Por ser más gracioso, valiente o tu paso Quiero amasar para zapatear